La Iglesia de la Iglesia 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 Pues yo, 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 sí, yo no sé tú, vámonos. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Vamos a escribir cómo se llama. La Iglesia de la Iglesia Muchas veces. Pero, ¿sabes en realidad lo que significa? Vamos a descubrirlo juntos. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia No, no, Tatica. Un paisaje... Pero también llamamos paisaje a una foto o una pintura de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Ahora, ¿verdad? Dentro de las fotos, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Cosas en común? Estos son paisajes. Los paisajes rurales se caracterizan, ¿verdad? Los paisajes rurales se caracterizan, ¿verdad? Los paisajes rurales, ¿verdad? Los paisajes rurales, ¿verdad? Todo alrededor, ¿verdad? Los paisajes rurales, ¿verdad? Y cuando estamos allá, ¿verdad? Y cuando estamos allá, ¿verdad? Los paisajes rurales, 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 ¿verdad? Los paisaje rurales, ¿verdad? Y si ustedes nosotros, ¿verdad? cosas por su altura son alto, alta y bajo o baja. Para medir la altura de las cosas utilizamos la regla, el centímetro y el metro. ¿Cierto, Pela? Sí, profe, usted me puede medir. Ay, yo soy más grande que ella. Mídame, profe, mídame, mídame, por favor. Claro, Felo, pero primero, ¿con cuál de estos tres tú crees que podemos medirte? Bueno, mire, déjeme ver, mire, la regla es muy corta y este es para medir objetos más largos. Yo creo que con este, con este, mire, mire. Exactamente, no todo lo podemos medir con lo mismo, Felo. Hay algunas cosas que son demasiado grandes para la regla y otras que son demasiado pequeñas para los metros. Por eso, tenemos todas estas herramientas para medir. Ok, Felo, vamos a medirte. Ay, sí, mídame, le voy a decir a mi hermana, le voy a decir a mi hermana, a mi por favor. ¡Guau, Felo! Tienes 122 centímetros. ¡Guau! Estoy creciendo mucho, profe. Sí, mucho, Felo. Ahora, vamos a tener que medir a tu hermana para saber quién es más alto y quién es más bajo. ¿Verdad, Felo? ¡Vamos! No, yo creo que esto es yo. No, yo creo que esto es yo. No, yo creo que esto es yo. Gracias.